Ya logramos salir y estamos acá para festejar el día del estudiante con Quinta está ¡Mueva, Mueva, Mueva, Quinta, Mueva! ¡Mueva, Mueva, Mueva, Quinta, Mueva! ¡Ah, feliz día del estudiante! ¡Mueva, Mueva, Quinta, Mueva! ¡Mueva, Mueva, 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 Mueva! ¡Oh, chicos! Cuéntenle a la gente cómo se celebra el día del estudiante en la comercio. ¿Qué hicieron hoy? Hoy hicimos un desfile allá a los reyes, reinas y pitufos y después se hicieron concursos. ¿Y esto a quién lo organizó? El centro de estudiantes. ¿El centro de estudiantes con la ayuda de todos ustedes? ¿Van tirando? Claro, sí. Cuando se termine la secundaria, cuando no sean más estudiantes, ¿qué vas a extrañar? Y los maestros, el amor de los maestros. Este me dio soborn, este me dio... ¡Maricón, maricón! La verdad, ¿qué vas a extrañar vos cuando termine la escuela? Mis compañeros. Mis compañeros. ¿Hiciste muchos amigos? Muchísimos, estoy orgullosa de los amigos que tengo y del grupo que tengo. ¡Mueva, Mueva, Mueva! ¡Presidenta, presidenta! ¡No se va, no se va, Mueva, 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 Mueva. ¡Yo te voy! ¿Qué pasa que están todas pintadas de verde? A ver, me explican un poquito, no entiendo nada. Es nuestro distintivo. Ajá. Que la diferencia de todo lo de la escuela. Che, está buena la primavera, ¿no? ¡Sí! ¡Hermosa, hermosa! ¿De lo más lindo? ¡Sí! ¿Y qué están haciendo ahora? ¿Por qué? ¿Qué están jugando? ¿Qué están haciendo? No, estamos festejando nuestro día. ¿A qué curso van? A tercero, quinta. ¿A tercero, quinta? ¿A tercero, quinta? ¿Qué es el mejor? ¡Vamos, griten, griten! ¡Vamos, griten, griten, griten! ¿Vamos, griten? Bueno, chicos, ahora sí estamos con los reyes de la primavera que paradójicamente fueron elegidos por el voto popular, ¿eh? Primero, ¿cómo te llamás? Franco. Bueno, Franco, ¿cómo fue esta elección para que pases a ser el rey de la primavera de la escuela de comercio? La elección fue hecha por los jurados, que está compuesta por rectora, vicerectora y profesores de la escuela. Y las chicas, por supuesto. Las chicas. Ahí había una chica que decía que se quería casar con el rey. ¿Qué le decimos? Por ahora que no. Por ahora que no. ¿Se hacen mejores amigos a la secundaria? Muchos, muchos. Bueno, Vanessa, ¿cómo fue la elección? ¿Le tuviste que lookear? Contanos un poquito. Me tocó poner un vestido de 15, así que me querían todo el vestido, así que me lo tuve que poner. ¿Has hecho muchas amigas a la secundaria? No tantas, 15 nomás. Bueno, y escúchame, Vanessa, ¿cómo pensás que va a seguir este festejo en el día de hoy? ¿Cómo termina? Muy bueno, va a terminar. Bueno, a disfrutar mucho. Estamos con los chicos de sexto, sexta, que fueron los que ganaron el mejor curso. Muchachos, ¿cómo andan? Bien, feliz día del estudiante. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo importante del día del estudiante? Festejar, estar todos juntos. Y estar todos juntos, que es nuestro último año acá en la escuela. Entonces, por eso las ganas de disfrutar, pasarla bien. ¿Quién eligió el disfraz? Lo elegimos entre todos, vimos una foto en internet y ahí elegimos hacerlo entre todos. Tienen un cantante, estuvo haciendo... A ver, una estrofita de lo que cantaste hoy. Suelo detenerme frente a algún espejo. Me da vergüenza. Dale. Porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo. Sufragando ciego en ese mar profundo. De sentirte tanto y no tenerte aquí. Niño, niña. ¡Casi! ¡Vamos! ¡Casi! Está criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas. Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás muchas... Bueno, estamos con Victoria, que es la presidente del centro estudiante. Exactamente. O sea, gran responsable de que todo esto esté como está. Sí, no solamente yo, sino todo el equipo de Centro de Estudiantes. Estamos todos organizados por comisiones. ¿Qué es lo más lindo de ser estudiante? Lo más lindo de ser estudiante, yo lo digo porque este año termino es poder disfrutar junto a todos nuestros compañeros, poder elegir a qué curso ir y poder compartir con todos nosotros de qué manera festejar. Y cuando dejes de estudiar, ¿qué vas a extrañar? Cuando dejes de estudiar, estos tipos de momentos que estamos pasando hermosos, compartiendo turma mañana, turma tarde, las mejores relaciones. Así que esperamos que se termine un día muy lindo hoy.